¿Cómo amanecimos en este viernes social? Al momento 27 grados centígrados, escuchen nada más la sensación térmica. De 31, humedad en un 89%, punto de rocío, 25 grados centígrados, un oleaje reportado porque obtenía puerto con una altura totalmente estable, de 2 a 3 pies y un puerto que se mantiene abierto a todo tipo de embarcaciones. Los vientos que se están presentando son de componente este a una velocidad de 10 kilómetros por hora y la presión atmosférica ligeramente baja. Ya se sabe los valores normales en nuestra zona conurbada, de 1.012 a 1.013 milibares, al momento 1.010 milibares. El día de hoy estuvimos viendo el orto o la salida del sol a las 7 con 4 minutos y en lo que pasó la apuesta será a las 19 con 55 minutos. Ahora sí, las condiciones para estos próximos tres días, más adelante no se lo puede perder, continuamos con más.